Inhalamos y exhalamos Susi, ¿cómo te va Susi? Raúl, Juli, Julia Hola Cristi, nuestra productora integral Bien, Namastrucha, digo Namaste Hola Susi, ¿cómo va? Bien, bueno, esto es un visto bueno ¿Tienen algunos de los famosos? Recién hicimos un cumpleaños de una alumna por Zoom Bueno, la clásica de yoga, ¿no? Así que nuestra alumna también Bueno, acá dicen que me corta el pelo, no sé quién lo dirá Nuestra alumna predilecta del día de hoy Que le vamos a dar un buen saludo Hola María, es Asandra Que también es participante de nuestro grupo Y es amiga, alumna Hola Jero Feliz cumple, Sandra Esta clase te la dedicamos también a vos Hola Clau Clau es amarilla 2577 Por si después se siguen entre ustedes Bueno Feliz cumple, sí, gracias Susi Para Sandra, nuestra amiga Kaltzman Es nuestra ortodoncista Feliz cumple Sandra Bueno, acá nos vamos también enterando Tenemos a nuestra Julia Que es, iba a decir, danzarina Es bailarina Nuestra Susi Michelle Que es también instructora de yoga Juli, bueno, es bailarina Pero no sé ya a qué se dedica tampoco Hilda, cómo andan Bien Gracias Totales Quiero Hoy como es un día especial también En realidad todos los días son especiales Pero espérame ahí un minuto Mire Así me quedaría el pelo corto ¿Qué dicen? Así pelo largo Así pelo tipo onda Hey man ¿Cómo se llama esto? Los Beatles Así tipo emo Para mis treinta y pico estoy bien Con estos pelos largos, ¿no? Hola Euge Que nos pusimos Nos cruzamos hoy en la esquina Sí, largo Obviamente voy a dejar largo Pero esto ya, viste Parezco medio tarzanesco Como es un día especial hoy Me voy a arrimar un cachito aquí Vamos a prender una vela Mmm, tiene un aroma Esta es paz Uy ya, se me fue el Vamos a prenderlo en vivo Ahí está Esta es una vela de Feliz Anunciato Son las mejores velas que he conocido No es por chivo ni nada Sino que es por el olor Son riquísimas Me gusta también el El frasquito Y próximamente voy a hacer yo velas Es decir, justamente con la misma Con la misma materia prima Es un aprendizaje Lo voy a Es un Algo de hobby, ¿eh? Para ver cómo es Bueno, la vamos a poner aquí Ahí se ve Ahí se ve Bueno, sí Aroma rico Y hay otra Que es Más floral No sé No me recuerdo bien Pero cuando vas a dormir Viste que te bañaste Relajación Un libro Un Netflix Es bueno Bueno, esto me lo pongo Esto me lo Me lo regaló una amiga Fabi Me lo pongo acá Para que no se vaya El pelo y la cara Me lo Empecé a usar Cuando empecé a competir En yoga La primera competencia La segunda competencia Que tuve en Italia Que salí Primero internacional Pero tercero A nivel italiano La primera vez Que competí Fue en Moscú En Moscú Me fue Más o menos Es decir Salí tercero De tres Así que Para atrás Pero bueno El segundo paso Fue A los dos años En Italia Ahí fue mejor Fue mejor Porque bueno Salí primero A nivel internacional De la gente Que participó Y con jueces Bastante estrictos Bueno Vamos a iniciar la clase Vamos a estar de charlas Ahora Así que les di la bienvenida A todos Y a sacar los comentarios Yo sé que hace fresco Cuarentena Viste Que barbijo Que no sé Que historia Pero Vamos a empezar tranquilo Como para decir Uy no Pará Hoy Gonzalo Tranquilo No vaya rápido Eso sí Pero Viste Para empezar a Abrir Porque siempre La tendencia Es esta Viste Vamos ahí Cerradito Cerradito Bueno Andeamos Vamos a sentarnos Hoy vamos a pensar De esta manera ¿Se ve la vela? Sí Vamos a pedir Un antioxidante Para hacer un solo comentario Tomo un matecito Es rico antioxidante Pero me da el pie también Para comentarles Que bueno Que aún haga frío Hay que intentar Mantener una disciplina Con la hidratación Y que la hidratación Está simplemente Por un solo camino Que es el agua Se puede tomar Un poco de vino Se puede tomar mate Café Té Cualquier infusión Pero Volquen la hidratación Al agua Después lo otro También es Energizante Antioxidante Bueno Van a Abrir ahí Yo sé que ahora Es la primer parte Es duro Pero bueno Mantengan los pies planos Y lleven la intención Hacia adelante Pueden mantenerse ahí Y empezar a crear Intenciones para la clase Pueden extender brazos También Ok Ahí Pueden apoyar El mentón La frente El cachete Y la cara Luego pueden girar Para el otro lado O simplemente ahí Inhalan Exhalan Por nariz Observar Donde hay tensión Donde se empieza A concentrar Más el calor Intenten calmar La respiración Esto sirve también Para quietar Un poco Esa respiración Fíjense que Inclusive Cuando uno está Más estresado La respiración Está más Violenta Más Extrema Más rápida Entonces la clave Está ahí En el control De la respiración Y no De las emociones En querer Controlar Las emociones Sino más Que control Las emociones Cuando la respiración Y cuál sería La clave Es decir Expresar Todo lo negativo Aún aparezca La ira La furia Expresar Es un control De la respiración A veces Es difícil Ahora vayan A llevar El peso Del cuerpo Hacia el lado Derecho Podéis apoyar La cabeza También Extender brazos O mantenerte Ahí Con los antebrazos Elegí No que sea Cómodo Sino Que no haya Dolor Suave Pueden cambiar Codos O manos Hacia el lado Disqueado En este lado Me quedo así Para mostrarlo También Pueden quedarse En antebrazos Vuelven al centro Y ahora Empiezan A untar Las rodillas Se sientan En rodillas Si ven Que tienen Molestia En la parte Del apoyo Pueden hacer El doblez O inclusive Por debajo Pueden apoyar Con un Repasador Una toalla Relajan Brazos A los costados Ahora Las palmas Las manos Las llevan Por debajo Primero meten Por debajo De las costillas Ahí Bueno Entrelazar Las manos Aprendan Ahí Para llevar El abdomen Y empiezan A respirar A través Del pectoral Te lo muestran Inhalan Exhalan Así que El abdomen No se mueve Es abrir Las manos Aquí Para sentir Asentir Repeticiones Inhalan Exhalan Inhalan 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 Fíjese Que el pecho Está siempre Arriba Y el abdomen Dentro Inhalan Exhalan Esto Bien Adentro Las respiraciones Son más Cortitas Inhalan Una vez más Inhalan Mantén el aire En pulmones Exhalan Y ahí Relajan Brazos En los costados Mantén La mano Izquierda Atrás Mano derecha En abdomen Y ahora Cinco repeticiones Abdomen Hacia afuera Abdomen Adentro Respiración Atrás del abdomen Van a calmar Un poco más acá Una Dos Tres Cuatro Cinco Bien Y ahora Mano derecha Por detrás Pecho arriba Y vas Inhalan Abdomen Pecho Exhalan Inhalan Van redondando La coluna Bien Son cinco repeticiones Inhalan Sacan El abdomen Levantan El fecho Pasan Todo El abdomen Inflado El pecho Inhalan Inhalan Exhalan Inhalan Exhalan Inhalan Mantén inflado el abdomen Dos más Inhalan Exhalan Exhalan Inhalan Bien Bien Peso en el centro Espalda recta Brazos arriba Gira las palmas Las manos Ahí Fíjense Entrelazan Los diez dedos Ahí Trasado bien Mantén los brazos Estirados hacia adelante Los hombros Lentos Las orejas El cuello Relajado Inhalan Levanta brazos Pasa la cabeza Entremedio Ahí Si es muy grande La cabeza Tiene que funcionar Los coros Luego extienden Y luego Doblan el torso Lento Al lado derecho Si levantan Rodillas Doblan ahora Al lado izquierdo Sin levantar Las caderas Los talones Vuelven al centro Relajan la cabeza Atrás Brazos atrás No importa Que no muevan mucho Vuelven adelante Van apretando Bien las rodillas Van llevando El abdomen En el muslo Pecho En rodillas Acá Sueltan El agarre Extienden palmas Vuelven adelante Frente al suelo Apoyan antebrazos Llevan el peso A las antebrazos Extienden piernas Y simultáneamente Caderas arriba Sin apoyar La coronilla Extienden brazos Postura Dago Muca Camina las manos Más hacia el centro Los pies Tienen que estar En líneas Paralelos Manos A continuación De los pies Bien Bien Lentamente Con las manos En el suelo Columna del mono Miren adelante Hombros Lejos Las orejas Juntan los talones Ponen los pies Como chaplín Como bailarinas Y ahí Levantan Suben Como bailarinas Apretan piernas Ahora Juntan pies Bien Apretan bien Las piernas Levantan el pecho Nada en exhalo Pesan la izquierda Levantan la derecha Relajan los brazos Bien Manos Manos En caderas Ahí Flexionan el pie Patean la pierna Derecha Adelante Intenta que la pierna Esté ahí Bien extendida ¿Sí? Que se contraiga El cuadriceps Baja Lento Flexionan Apóyan En el suelo Peso en la derecha Mantener las piernas alineadas Esto Que queden en línea Apretan la pierna derecha El cuadriceps Flexionan la izquierda Ahí Y levantan Hacia adelante La pierna Que quiere lo más Paralela Firme Alineada Cambio Apoyan pie Juntan los pies Manos en caderas Empujan Caderas adelante Doblamiento hacia atrás Con las manos En caderas Vuelven lento Separan pies Y empiezan a mover Brazos arriba Brazos hacia adelante Flexionan las rodillas Estiran brazos Inhalan Inhalan Abren el pecho Con un abrazo Exhalan Redondean Inhalan Por nariz Cuando exhalan Hagan Ah Ok Ah Inhalan Exhalan Exhalan Una vez más Inhalas Exhalas Flexionan las rodillas Manos al suelo Vuelven a extender adelante Cargar el peso Del cuerpo Adelante Manos al suelo Flexionan rodillas Talones arriba Y van abriendo Las rodillas Hacia los costados Bien Van intentando Sentarse en talones Intentar llevar Que los talones Queden al suelo Pero no van a tocar Y luego extienden Brazos hacia adelante Ahí se mantienen Es un buen estiramiento De gemelos Estiramiento De la columna baja También Con las manos En el suelo Llevan Codos al suelo Peso hacia adelante Extienden brazos Peso hacia atrás Mantiendo las palmas En el suelo Adelante nuevamente Codos al suelo Extienden brazos Peso hacia atrás Bien Vuelven a empujar Con la punta De los dedos Las manos Las manos También en el suelo Levantan caderas Caminan las manos Al centro Manos en rodillas Incorporan Suben lento Ventón arriba y abajo Ventón a la derecha Vuelven a la izquierda Pueden hacer lateralmente Esto para relajar El cuello Aportar las piernas Llevar el mentón Al hombro derecho Y empezar a llevar Las caderas Sin mover los pies Lo que se va a girar Es toda la cadera Todo el torso Mirando hacia atrás Y hacia el hombro derecho Mentón al hombro derecho Cambio Al otro lado Cambio Vuelven al centro Mentón al pectoral Te mantenés ahí Estirando los brazos Hacia abajo Bien Vuelven Pasan el peso En la izquierda Levantan derecha Agaran la rodilla Tiran Van a intentar Agarrar el dedo gordo Extienden la pierna derecha También la pueden flexionar Luego van a intentar Llevar Pierna derecha Hacia atrás Abrir la pelvis Y va Intentamos tener El torso grido Concentando un punto Hacia adelante Puede ser al suelo También Centro Paralelo Mano izquierda En el pie Por fuera Mano derecha En cadera Tirar la columna Van mirando Hacia atrás Vuelven a mirar Adelante Y ahí llevan El pie Derecho Al muslo El agarre Llevan por detrás Estirar la columna Rodilla derecha Hacia atrás Mano derecha Por detrás Intentando agarrar El codo La parte sensible Del codo Izquierdo Intentan Alinear Las caderas Suelten el agarre Mantienen la pierna derecha En el aire Tienen que estar Esto quemando Ya prácticamente Y ahora van a hacer esto Uff Está quemando ¿Quieren relajar? No Llevan Pierna derecha Atrás Brazos Cuidado La pueden flexionar A la derecha Ahora en el pecho Y ahí vuelven lento Uff Ahí sacudan Para relajar Uff O caminan Así que el trabajo Que se hace De equilibrio Es de equilibrio Pero mientras tanto Están haciendo un trabajo Con el propio peso Del cuerpo En las piernas Fortaleciendo la pierna Es decir el propio Unculo que tienen Lo van tonificando Con el propio peso Corporal Corporal Yo peso 80 kilos Con lo cual Cuando estoy ahí Está todo el peso Del cuerpo aquí La intención De cuando trabaja En equilibrio Es esto Apretar la pierna No doblarla Para que no empiece A jugar Para que si no Se empiece a Hacer estos movimientos Que son Más problemáticos Para la articulación De la rodilla El líquido sinovial Entonces cuando vos Tienes la pierna Apretada Trabajas eso No es tampoco Esto para la bailarina No es llevar La rodilla hacia atrás Para lastimar Acá atrás En el hueco Popicuo Sino que es Más bien Es apretar la pierna Este el músculo Que es el músculo Más grande Vamos a trabajar El derecho Bien Este es en la derecha Aprieta Lengua díceps Con el determinado Tiempo Que van a empezar A tonificar Esto no es cardiovascular Pero tonifica El músculo ¿Ok? Levanta a la izquierda Ahí Luego La agarra Tira Ups Y si tiras muy fuerte Se van hacia atrás Así que tiene que ser Está todo sincronizado Respiración Equilibrio Determinación Uff De a poquito Van agranda el dedo También pueden quedar ahí Esta es una postura Si ven que no pueden avanzar más Se pueden quedar ahí Si llegaron hoy ahí También pueden llegar ahí Van al centro En tal línea de cadera Que queden una más arriba ¿Ok? Como si fuera que estuvieran parados En dos piernas Mano derecha En el pie Mano izquierda En cadera Van mirando hacia atrás Vuelven adelante De adelante van al árbol Cambio sigiloso Cambio sigiloso Por supuesto que si no te caiste Como yo Lo que sucede Es que estás trabajando bien En la pierna derecha Si te caes Casi que descansas un poco Pues no pasa nada Ups Yo igual estoy sintiendo El cuádriceps Es un trabajo isométrico Significa isometría Que no hay rebote No hay movimiento Es decir No hay este movimiento De arriba a abajo O salto Sino que está En tensión Ahí Mantienen el tiempo Tonifican Ahí relajan Pero dejan la pierna En el aire Flexionan La llevan atrás Abren el pecho Más arriba Como si fuera un arco Cambio Ahí está Junta pies Y caminate Relajan ahí Vas juntando un poquito más los pies Manos en caderas Comprimen Descomprimen ahora Va a ser un doblamiento Si las manos aquí Me empujan ahí Con lo cual Si aprietan bien Los glúteos Los van a sentir Pueden cargar el peso del cuerpo Y van a hacer un buen doblamiento Bien Ahora vamos a hacer Una apertura de hombros Me voy a poner aquí Van a flexionar Van a intentar llevar Brazos por Lo voy a mostrar más adelante Ahí Flexionan Llevan por dentro Un brazo Ahí Luego el otro No importa si no se tocan Y si llegaron ahí Quedaron ahí Si pueden Van abriendo más Las piernas Hasta intentar Llevar mentón al pectoral Mirá arriba Es excelente Para la apertura de hombros Que tendemos a cerrar los hombros Que tendemos a cerrar los hombros Vas a intentar bloquearle las rodillas Si abrís las piernas Va a ser un poquitín más Ligero Y ahí sueltan suave Manos ahí Hacen la columna de mono Fíjense que la columna de mono Lo que les permite Es De estar redondeada Comprimen ahí Y cuál es la idea ahora Trabajar siempre la alineación Entonces los pies Tienen que estar en línea La cola no atrás Sino en línea con los talones Ahí apretan las piernas Van bajando Pero cuando bajan No hacen esto Sino mantienen la alineación de la espalda Que la cola no vaya atrás Hostias Y van haciendo esto Si ven que fácilmente ¡Uy qué color! Tocan la frente Como me pasa a mí acá ¿Sí? Esto es estimulante Uy toqué la frente No, no importa Cierran un poquito más el compás Ahí Entonces Mantengan apretadas las piernas Esto La cola en línea Con talones ¿Sí? Va Ahí Mantienen No, esto no Ahí Pueden empujar el suelo Llevan las manos más cerca Hacia el centro Y ahí No lleven la cola atrás Vale, estiran Algún día va a quedar la columna Recta Desde el cocco hacia el cuello Apretan las piernas Bien, lentos suben ahí De aquí Llevan el pie derecho adelante Vean eso ahí El izquierdo más atrás Y ahí Apoyan rodilla Empeine Y se mantienen ahí Y se mantienen ahí Uy los pelos Adiós Entonces acá lo que estamos haciendo es Aparte del estiramiento de la pierna izquierda Es la apertura Del psoas De las caderas Fíjense que las caderas tienen No complicación Pero son más Complicadas en el sentido Es más grande Interviene en la parte frontal Laterales Posterior Es decir Anterior Bien Desde aquí vamos a hacer un triángulo Y luego la reversa del triángulo Y luego una torsión Mano derecha Después hay que hacer el otro lado El codo se conecta con la rodilla Y de ahí Fíjense que ahora el pecho está hacia abajo y adelante Como es una torsión Y sigue siendo Una apertura de pelvis La apertura sigue siendo ahí No tienen que girar las caderas Aunque vean que se empieza a subir No importa Abren el pecho Hacia el otro lado Brazo izquierdo arriba Vuelven lento Mano izquierdo Ya es lo mismo pero la reversa Brazo derecho Vuelven ahora Ahora la mano la llevan Al lado del pie derecho Porque ahora vamos a hacer la torsión Fíjense que el límite es que la rodilla no supere En la línea de los pies Levantan el torso Inhalan Meten el abdomen Codo En rodilla Fíjense la columna Ahí se me redondeó Llevan palmas juntas Van torciendo No van levantando las caderas Van empujando las caderas hacia adelante Y van mirando hacia atrás La intención que los pulgares Ven que lo estoy moviendo Vaya hacia el centro del pecho O El centro del pecho Hacia los pulgares Eso es lo que va a lograr una torsión más profunda También pueden sentir que están re duros Cambio Manos al suelo Extendé pierna izquierda Vas a extender en la pierna derecha Para relajar esta zona Para extender Pierna derecha atrás de arriba Ahí le das relajación Liberación Apoya la pierna derecha Palmas en el suelo Postura lado muca Y ahora se van pierna izquierda adelante Ok Bien Apoyando la empaina Y en la rodilla Ahora trabajando al lado derecho Pueden mirar al suelo Si le molesta el cuello Bien Mano izquierda Al lado del pie izquierdo El brazo estirado Sin hacer este movimiento Van a seguir empujando caderas hacia adelante Duarte Cambio el lente Mano derecha al suelo Brasa izquierda arriba Cambio Cambio Vuelven La única diferencia ahora que la mano la llevan al lado del pie Viste lo corren un poquito al centro Alinear Recuperas ahí No es cardiovascular todo esto Ahora es más profundo Fíjense que emociones aparecen en este tipo de posturas Bien Ahora levantan el torso Pero siempre empujando la cadera derecha adelante Inhalan Con la mano Pueden empujar Y van a ir metiendo bien Fíjense que ahí se me redondea Se me cierra Primero se llevan palmas juntas Fíjense que los pulgares están En relación al centro del pecho Están más adelante Entonces este es el movimiento Exhalan Es más Mete el abdomen Estira la columna Y vuelven y desarman el lente Manos Extiendes pierna derecha Primero extienden la pierna izquierda Luego llevan pierna izquierda atrás De arriba Pues Ahí abrir caderas Luego apoyan Extienden brazos Postura de Adobuka Caminan las manos hacia los pies Vuelven a apoyar rodillas Postura del niño Tengan referencia Primero vayan a la postura del niño Y tengan referencia De una pared para utilizarla Pronto Pronto es ahora en menos de un minuto Yo tengo una pared atrás Así que ustedes después Sitúen la pared para hacer el trabajo No es muy exigido Bien Suben lento Se sientan en talones Les doy Pocos segundos Para que Sitúense en una pared Como la tengo yo acá atrás Vamos a trabajar con la pared atrás No hay mucho tiempo Con lo cual no se aplican Pueden Hasta escuchar Sin ver el video Se van a la pared Así como yo estoy Con una pared atrás Van a llevar El pie derecho Ahí arriba Así que tienen que Primero llevar Esta rodilla La rodilla Bien cerca De La pared A ver si se ve ahí Sí La rodilla en el suelo El pie derecho Ahí A la pared Intente Intente la alineación Luego Apoyan el pie izquierdo Al suelo Si ven que les molesta La rodilla Pueden utilizar El mismo mat Tomate el tiempo Que necesites La pierna Lo mismo No tiene que pasar La rodilla del pie Y desde ahí Se levantan El torso Van a intentar Llevar La Nuca Los hombros Si ven que les molesta Yo un poquito Molesta Me molesta Pero no Pueden poner abajo Un repasador Un gorro Un buzo Un almohadón Si les molesta La rodilla Yo lo voy a Te voy a agregar ahora Y es más Si se desliza Es más fácil Entonces todo estiramiento Que estuvimos haciendo ahí También Compresión Estiramiento Ahora el lado derecho Del psoas Que el psoas interviene No es solamente El psoas está relacionado Acá Con la cadera Interviene Todo Hacia arriba Al trapecio Hacia abajo Apuye en hombros Y lento Pueden cambiar Lento Cambiamos lento Ahí cambiás Relaja la pierna Y pasás Al lado izquierdo Así que Puedes utilizar O algo que yo desliza O un repasador Lo que sea Todos tienen suelo El empeine Tiene que estar Toda en línea En la línea De ahora izquierda Va por un lado Lo van a sentir más Espero que es esto ¿Verdad? Entonces Lo que tiene que estar En la línea Esta La línea De la pierna Creo que lo siento Lo siento más Inhalan a través del Cuádriceps Sube Inhalando Exhalan Es como que están lavando El músculo Cuando digo El músculo Es todo lo interviniente La musculatura Uno lo imagina A veces lo grande Es todo Cartílagos La vena La fascia La fascia Que sería Como una sábana Transparente Que recurre El músculo Es también Se trabaja En todos Estiramientos Lentamente Cambian Suave Ahí relajan Lo que van a hacer Ahora Es extender Piernas Relajan El abdomen Brazos Y mirar Hacia el lado De la derecha Ahora Luego De este estiramiento Profundo Relajación Inhalan Exhalan Inhalan Y exhalan Ventona adelante Manos adelante Empuja En el suelo Contrae el músculo Bien Y levantas el pecho Si te molesta el cuello Puedes mirar abajo Hacia adelante Vuelve con las orejas Bajan lento Flexionan rodillas Agarran los tobillos Por fuera Contienen con el agarre Ahora flexionan Los tobillos Levantan Y empiezan a patear Con los pies flexionados Eso Bajan lento Sueltan el agarre Del derecho Giran hacia el lado Izquierdo Y se agarran El pie Se agarran El pie derecho Patean Sobre El lado Izquierdo Es decir El apoyo Está en el lado Izquierdo Y siguen Pateando Con el derecho Cambian Para el otro lado Patean Cambian Para el izquierdo Si ven que la pueden rodar Sueltan el derecho Empujan Cargan Al izquierdo Agarran el derecho Y empiezan a patear El último Para el otro lado Patean Podés apoyar El pie Por el costado Por detrás Vamos para el otro lado Para hacer así Giran para el otro lado Si ven que no llegan Empujan Agarran el pie derecho Patean Y hasta pueden Apoyar el pie derecho Por detrás Y ahí Hacen como un levantamiento Por el otro lado Patean hacia atrás Apoyan el pie Ah Levantan Magnífico Cambio Vuelven al abdomen Relajan Brazos a los costados Miran hacia el lado derecho Uh Ahora relajan Inhalas Yogi Exhalas Miran al lado izquierdo Oreja derecha En el suelo Bien Manos pro abajo Los hombros Empujan en el suelo Hacen un push up De push up Van a la postura De adho mukha De adho mukha Peso en la izquierda Derecha arriba Llevan rodilla derecha Adlante Postura de la paloma Se sientan En el lado derecho Empujan el suelo Levantan Hacia arriba Hacen un doblamiento De la espalda Ven Doblamiento De la espalda Hacia atrás Hacia adelante Alinean las cadenas Subir lento Dos Vas a girar Vas a hacer una torsión Suave Mirando por encima Del hombro derecho Vuelan a mirar Adelante Y ahora De aquí Van a traer La pierna De atrás Hacia adelante Huit Te sentas Manos en la rodilla Izquierda Deja que adelante Y primero estirar La columna Pero asegurate Que las caderas Estén apoyadas Que el pie izquierdo Están plano Si ven que no puede Estar plano Que se le levanta Obviamente Tiene el arco Espero que lo tengan Lo más importante Es que El dedo gordo El suelo Está en el suelo Abraza la pierna Mano izquierda Por detrás Tuerza Respira Como hicimos Al comienzo De la clase Vete el abdomen Imagínate que las manos Están en el abdomen Exhala El aire del abdomen Y torces Cambio Vuelven adelante Manos aquí Al costado De aquí Llevan la pierna Izquierda Atrás Luego Llevan el pie Derecho Adelante Formando Una L De ilta Y van a llevar El pecho Hacia la pierna Hacia el pie Derecho Que está Hacia el lado Izquierdo Lento Lento Suben Juntan el talón Con la cadera Empujan el suelo Extienden Pierna izquierda Se van incorporando Para luego Llevan la pierna Derecha arriba Atrás Descansan al suelo Hacen este movimiento Y pasamos al otro lado Pierna izquierda Arriba Rodilla derecha Adelante Entre las manos Oclo de la paloma Empujan el suelo Con las palmas Doblan la columna Exhalan Hacia adelante Intenta la niaca De las heridas No se les vaya Todo ese Endoblamiento Es decir Se caigan Hacia el lado izquierdo Si están así Que sienten Que están ahí Bueno Van llevando esto Van Intentando trabajar Esa alineación Aún no lleguen A lo ideal Lo ideal Es lo que están haciendo hoy Subís lento Mirás por encima Del hombro izquierdo Vuelen la mirada Adelante Llevan pie derecho Adelante Para la torsión Mano en rodilla Estirás la columna Agarra en la pierna Y por detrás Sin acobardarte ahí Sino que estirás la columna Creciendo Mira por encima del hombro derecho Tuarsen Bien, 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 bien Cambio Adelante Manos al costado izquierdo Pierna derecha Pierna derecha atrás Nuevamente Talón Camina Y ahora pecho Hacia el pie Volvés con la ayuda de las manos Cerrás el pie El talón Lo volvés a acriminar Y ahí desarman Manos al suelo Extienden pierna derecha Pierna izquierda arriba Pierna izquierda abajo Adho mukha Inhala Exhala Inhalas Exhalas Extendé bien Ahí Eso Lentamente Juntan las rodillas Se sientan ahí Cruzan Postura inya Manos en postura de rezo Inhalas Y exhalas Volvés a inhalar profundo Y exhalas Cerra los ojos Si necesitas Empezar a agradecerte el esfuerzo Volvés a inhalar profundo Y exhalar Lento Pulgares al centro del tercer ojo Para hacer el agradecimiento a Dios A nuestros guías espirituales Como símbolo Extienden brazos hacia arriba Como gratitud Cierran los puños Esa misma gratitud Va al centro del abdomen La parte baja Meten el abdomen Como hicimos en el comienzo de la postura Se inclinan hacia adelante Así toda esa gratitud Va hacia adentro Sanación Desde lo alto A través del primer chakra Base Chakra de tierra Cambio Sube lento Buenas noches Y namaste Bien chicos Uff Muy bueno Bueno Espero que lo hayan pasado bien Madre mía Cuanto movimiento Bueno Abro los comentarios Llegamos a los últimos minutos de la clase Corazoncitos Corazoncitos Si larguito me quedó el pelo también Ya lo sé Bueno ya saben que Esta clase la pueden reiterar mañana Si andan Voy a hacer una mala palabra Pelotudeando por Facebook Pasan por Bikram Yoga Roma Y voy a dar una clase Las 13 horas Argentina En el En el Bikram Yoga de Roma Gracias Pato Gracias Juli Susi Raúl Hilda Estaba también Bueno María Eugenia Vecina Luna Cristi Bueno y a todos ¿No? A Jero Todos los que participan Quizás Claudia María También Bueno Espero que tengan Un buen fin de semana Buenas noches Y bueno Nos vemos Nos vemos casi todos los días ¿Si? Uff Amaste Cuídense Chao chicos